Hola, saludos a todos los que están viendo el video en este momento. Hoy vamos a trabajar de nuevo con la masa para pie que ya viene congelada. Esta es de la tienda Aldi, una tienda que existe aquí en Estados Unidos, pero usted puede trabajar con la marca que usted tenga disponible, ya que se encuentran varias en el mercado. Y en este paquete vienen dos, dos rollitos. Ya yo los tengo aproximadamente fuera de la nevera. No los tengan mucho tiempo si están en temperaturas sumamente calientes porque se le ponen muy blanditos. Y voy a utilizar una tijera para cortar uno de los extremos del paquete. Y los vamos a desenrollar cuidadosamente. Bien. Por eso es que tenemos que mantenerlos fríos. Que no estén mucho rato fuera de la nevera porque entonces la masa se pone muy blandita. Este todavía está bastante congeladito. Pero para esta demostración, pues nos sirve. Voy a utilizar un cortador redondo. Este es un poquito diferente porque tiene este diseño. Ustedes pueden conseguir uno que esté plain. Y tengo por aquí ya una bandeja lista con papel de aluminio. Voy a cortar dos piezas de la masa, ¿verdad? Y con dos piezas voy a hacer una pieza. Ok, me voy a explicar. Voy a cortar dos redondos. Dos piezas redondas. Siempre usando las esquinas primero, ¿verdad? Para que no haya mucho desperdicio. Y con dos piezas redondas las voy a poner una encima de otra. Voy a rellenarlas. Y entonces voy a hacer una pieza. Es bien similar a cuando hacemos los pastelillos de hojaldre que rellenamos con carne que se usan mucho en Puerto Rico para desayunos. Que los tengo en mi canal. Pues es similar a esto. Donde vamos a cortar dos piezas para hacer una. Así que voy a hacer eso primero. Ya yo tengo mis rellenos listos. Y usted utiliza los rellenos que a usted más le gusten. ¿Ven? Entonces esto lo podemos desechar. Si usted lo quiere amasar y volverlo a aplanar, pues también lo puede hacer de esa forma. O conseguir alguna receta donde se trabaje con la masa que nos ha quedado. ¿Ven? Yo aquí corté seis piezas para hacer tres. Esta propuesta que les traigo hoy es muy interesante porque siempre vamos a tener o podemos tener invitados en nuestra casa y esta es una forma de agradar al invitado. Muchas de las piezas las puede hacer de antemano. Las tiene congeladas y al momento de recibir el invitado. Pues ustedes saben que nos tenemos que poner a hornear. ¿Verdad? Y lo conveniente de esto, además de que lo puede tener de antemano congelado, es que solamente en un periodo de tiempo de entre 12 a 15 minutos, ya usted las tiene listas. Vamos a poner un toquecito de agua. Yo tengo mis dedos completamente limpios, mis manos lavadas. Vamos a poner un toquecito de agua por todo el borde de uno de los lados. Y en este ejemplo que voy a trabajar primero, les voy a poner una porción de la carne que ya la tengo por aquí. En este caso estoy trabajando con carne de res, lo que también conocemos como picadillo. Que también tengo el video de cómo se hace. Entonces ponemos una porción mínima porque estamos trabajando una pieza pequeña y lo colocamos en el centro de la pieza. ¿Saben qué? Si ponemos mucho, pues entonces la pieza no nos cierra. Colocamos la otra plantilla, ¿verdad? Que hemos cortado encima y con nuestras manos le vamos dando, ¿ven? Vamos presionando, perdón. Ven, de esta misma forma, como les dije, trabajamos los de hojaldre y con un tenedor podemos hacer presión para sellar los bordes. Vamos a trabajar todo el borde de esta forma. miren que bien se ve y tenemos que trabajarlo bastante rapidito porque si tenemos exceso de calor saben que la pieza se nos va a deformar. ¿Ven? Vamos a ponerlo y ya tenemos por aquí una. Vamos a hacer otra con un relleno diferente. y volvemos entonces a colocar agua en uno de los cortes que hicimos, ¿verdad? En una de las plantillas durante todo el bordecito. Y en este caso vamos a poner un pedazo de queso americano de este queso amarillo como se conoce acá en Estados Unidos y lo colocamos así, ¿ven? Porque queremos que ese queso se nos derrita y la de queso es una de las favoritas. También si usted desea ponerle un pedacito de pasta de guayaba pues también lo puede hacer porque es una de las variedades que gusta mucho. ¿Ok? Y volvemos de nuevo al tenedor y ahora que se acerca la época donde tenemos muchos invitados en nuestra casa, ¿verdad? Donde siempre recibimos amigos o familia pues esta es una receta que es muy conveniente. y la masa es fácil de conseguir. Volvemos de nuevo para la última pieza que les voy a mostrar y en esta ocasión voy a utilizar manzana, el relleno de manzana que viene comercial y estoy haciendo este tipo de recetas porque en muchas ocasiones conseguimos estos productos en el mercado y no sabemos qué hacer o son pocas las alternativas que tenemos. Por eso es que les estoy mostrando alternativas con los productos enlatados. En este caso estoy usando la manzana el relleno de manzana que también se usa para los pies y voy a coger un pedacito lo voy a colocar en el centro siempre en el centro este relleno también viene de peach que también lo pueden utilizar y entonces ya tengo el agua en el borde coloco la otra tapa verla encima y voy acomodando y presiono usted puede hacer la alternativa que más le gusta a su familia y este tipo de entremez acepta un montón de rellenos puede trabajar con atún puede trabajar con salmorejo de juelles con una mezcla de vegetales una vez lo tengamos en la bandeja que ya yo lo tengo por aquí pues entonces vamos a pincelar con huevo batido estoy haciendo pocos porque esto es una demostración lo que quiero mostrarle mostrarle perdón en esta ocasión y ya yo tengo aquí el huevo batido y vamos a pincelar con una brochita de repostería para que cuando estemos horneando esa pieza adquiera más brillo ok vamos a pincelar ven que yo elimino el exceso de huevo para que no para no tener un embarre aquí porque simplemente lo que quiero es pincelar y entonces a la que voy a hacer con manzana que es esta que estoy haciendo ahora le voy a agregar encima un toquecito de azúcar para darle una textura y una apariencia diferente ok y vamos a trabajar con azúcar granulada que ya yo la tengo también por aquí y le vamos a poner un poquito de esta forma y lo vamos a llevar al horno por 450 durante aproximadamente 12 a 15 minutos así que vamos entonces a hornearlo ya ya los tengo por aquí los he dejado enfriar sobre una rejilla al de queso como pueden apreciar por aquí ven que se le salió un poquito le he puesto una banderita de puerto rico de las que viene de las que vienen ya preparadas con los palillitos el de manzana no lo pueden apreciar bien pero tiene una textura diferente por el azúcar es este que tengo aquí en mis manos y el de carne por ejemplo si usted sirve una bandejita solamente de carne lo puede acompañar con alguna salsa picante que tenga disponible porque el de carne va muy bien con una gotita de pique que el comensal se la sirva a su gusto sobre cada pastelillo una vez lo haya mordido espero que el video le guste le saquen provecho lo compartan le den like y se suscriban a mi canal una receta sencilla con buena presentación y que gusta mucho así que nos vemos en la próxima con la próxima